Y bueno, pasamos a las lamentables imágenes de todos los días. Esto es en Puebla, las cámaras de vigilancia de un negocio captaron el momento en que una rata vestida como rata con sudadera gris, gorra y una supuesta pistola escondida, despoja de sus relojes a dos comensales. Tras meter los objetos a su bolsa, sale caminando como si nada. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.